Tenemos muchas cosas. Mabel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias por aceptar la invitación y estar siempre preso desde el principio a que esto pudiese ser una realidad. Bueno, pues aquí estamos, a pesar del calor incesante. Sí, bastante. Inclemente. Pero yo creo que va a ser un encuentro bastante chulo, ¿no? Yo creo que sí, con Dios delante. Pavel, lo primero que queremos, que quiero saber es de tus padres en tu familia materna, paterna. Tú eres el medio, el pequeño, el más grande dentro de esa, de la familia, de tu familia. Soy el segundo de una familia numerosa. Sí. Hay muchos hermanos. Hay muchos. Hay unos cuantos. Ya, ya. ¿Y cómo resultaba ser Pavel cuando niño? ¿Tímido? ¿O era extrovertido? Pues mira, yo entiendo que yo era... Yo me puse tímido con el tiempo. Yo era un poquito más extrovertido. Sí. Pero es lo contrario, generalmente. Entonces ahora hay como un happy medium. Como yo combato. ¿Un equilibrio? Hay un equilibrio. Definitivamente. Qué bien, qué bien. Pavel, ¿dónde te nace el amor por la música? Claro, si nos vamos al caso de tu padre, pues uno lo podría entender. Y también por el lado de tu tío. O sea, pero generalmente no necesariamente o algunos de los hijos no salen o no aman una canción o no aman a un oficio del padre o una profesión. Bueno, ¿de dónde le vino a Pavel este amor por la música? Pues mira, yo creo que fue más que nada una necesidad de expresión. O sea, nosotros de alguna manera... Yo nací, ¿no? En un ambiente donde era muy fácil dejarse llevar por el arte. Entonces, al tener esa facilidad, pues eso me llevó, yo diría que muy conquistado. Me llamó demasiado la atención como para no seguir por ese camino. Ya, pero tú lo que al final de cuentas, lo que elegiste en un principio era la publicidad. Sí, sí, pero también fíjate que la publicidad tiene que ver con arte. Sí, que tiene una ligación. Tú entiendes, o sea, yo siempre busqué lo artesanal. O sea, yo siempre traté de ir hacia un terreno donde el arte no estuviese ausente. ¿Por qué crees que eres una persona tan querida por tanta gente en el pueblo dominicano? ¿Por qué eres una persona tan acogida cuando se habla o cuando se menciona el nombre de Pavel Mueves? Pues mira, yo creo que eso primero es química y segundo es, como decía mi abuela, es mejor caer en gracia que ser gracioso. No solo los graciosos caen en gracia, ¿eh? Sí, 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 es cierto, es cierto. Si hay gente que cae en gracia y que por consecuencia la gente lo ve gracioso. Sí, es verdad. Entonces yo creo que a mí me pasó lo segundo. A mí me pasó lo segundo. Caí en gracia. No fue tampoco amor a primera vista. Yo pagué mis peajes. Como dicen en buen dominicano, cogí mi lucha. Entonces, creo que después de esos peajes pagos, pues entonces vino la bendición de la aprobación. ¿Qué tan difícil fue ya entrar a la música, quizás con la exigencia de un padre como el tuyo, que conocemos el tipo de trabajo que ejerce, de un tío que tú tenías, todo lo conocías a nivel nacional. ¿Qué tan difícil fue para Pavel entrar ya a la música sabiendo que iba a ser visto por un público? Pues mira, yo creo que básicamente el primer enfrentamiento que yo tuve con eso, o mi primera dosis de vida, fue asumir que yo no tenía por qué llenar los zapatos de la persona de mi familia. O sea, porque esa es una gran presión y una gran responsabilidad. Entonces, en el momento que yo me concienticé de ello, empecé a labrar mi camino y a hacer mi propia, vamos a decir que mi propia guarida, ¿no? Donde yo voy, donde yo consulto ese espacio. Pero no dejo de tener una familia que fue notoria en el arte y en su área. Entonces, yo creo que fue un gran reto, porque mucha gente entiende que es más fácil cuando tú tienes familiares que te anteceden en esta labor. Y nada que ver. Al contrario. Eso es más difícil, porque hay mucha gente que de repente no asume tu talento como algo bueno y válido, sino que es algo por añadidura. Ah, no, porque es sobrino de fulano o porque es hijo de mengano. Entonces, por ahí viene como el juicio de valor. Y tú tienes entonces que demostrarle a esas personas que ese juicio de valor no es tal y que tú tienes cosas que decir. Yo te comprendo perfectamente porque en el caso de quien te habla, muchas veces la gente asumía que lo que hacía en la universidad y ya aún como profesional tenía mucho que ver porque yo era hijo de fulano. Como si eso se heredara o si la responsabilidad se heredara o la disciplina. Una serie de cosas que perfectamente comprendo tu postura y también lo que acabas de explicar. Sí, sí, sí. Pavel, la influencia en tu música, de la trova cubana, ¿es real o es simplemente una apreciación que la gente tiene de que cuando escucha a Pavel hay gente que dice, ah, pero mira, tiene mucha sintonía con la trova cubana? ¿Es así o, vuelvo y repito, es una percepción de alguien que lo escribió y se ha repetido como si fuera algo, como si fuera algo cierto? Yo creo que hay de una y de otra. Sí es cierto que yo tengo una afinidad muy grande con los cantautores cubanos. De hecho, tanto así que soy amigo de ellos. Entiendo que mi canción también, de alguna manera, en Cuba ha tenido penetración por eso. Porque ellos asumen que yo hago cosas que para ellos no son ajenas. Y sí te digo, yo creo que hay de una y de otra, porque el que la escribió y se propagó no se dio cuenta que yo también soy blusero, que yo también tengo influencias de cosas muy nuevas. Y de hecho, que soy muy dominicano en mi forma también de reaccionar en cuanto al arte se refiere. O sea que, que se magnificó mi devoción por la trova. Pero sí la hay. No la nievo, no la nievo. Ok, ¿cuál de esos cantautores cubanos, no vamos a decir que admiras, porque puede ser que admires a muchos, pero cuál de ellos, tú dirías, bueno, fulano de los cantautores cubanos es el que más, el que más, con el que más me sintonizaba o con el que más tenía afición a la hora de escucharlo. No necesariamente como cantante a ti, sino ya tú escuchándolo como cualquier ser humano. Bueno, generacionalmente, Carlos Varela. Que de hecho es muy amigo mío. Carlos Varela es un tipo que yo admiro en demasía y que tengo influencia de él y que soy su fan. No, ¿entiendes? Pero tengo la dicha de ser su amigo también. Ah, qué bien. Pero si nos vamos a La Mata, a donde todo nació, pues Silvio. Silvio Rodríguez. Sí. Pablo. El poeta. Es innegable lo que Pablo Milanes. De hecho, tengo un dúo con Pablo Milanes en mi disco oratorio de otras historias. Y el impacto que tuvo Pablo, melódicamente en mí, también está muy presente. O sea, que yo creo que sí, que yo tengo cosas de la tropa cubana, pero no es de lo único que tengo. Tengo mucho de Brasil, tengo mucho del blues de New Orleans. De New Orleans. Hay mucho que estar haciendo en la fusión de lo que hacemos. Entre el pavel de los fulanos y el corredor de la 27 a la ciudad colonial, ¿cuál es la diferencia, qué tanto creció, cuál es la experiencia adquirida en esos años, de un grupo a otro, o de esas experiencias a otras? Por ejemplo, vamos a contestarte la cantando. Por ejemplo, una canción del primer disco. ¡Ay! ¡Ay! el vecino del frente de la vecina borracho analizando el retechero que me ha tocado el camino el barrio macho que mi pelleco han deseado que en este barrio yo viviré y mi pelleco yo voy a cuidar según los machos soy el jevito que en este barrio yo soy el riquito soy la carnada que quiere hinchar para la mujer poder conquistar es muy diferente yo me desarmó no me encuentro me desarmó si lo mío ya no es tuyo para quien cargo mi cruz yo me desarmó si no encuentro y el abrazo si se rompen estos lazos que me va dando a ti y yo me desarmó no me encuentro y me diluvio y lo mío ya no es tuyo para quien ya te cuenta que son dos sones tienes influencia del son sin embargo uno era el joven arriesgado contestatario que hablaba del barrio que hablaba de sus dolencias que hablaba del entorno y el otro haciendo son también es más romántico más sopesado tiende a hablar más de amor que de otra cosa y yo creo que eso viene con viene con con la madurez dicen por ahí aunque yo nunca fui comunista pero dicen por ahí que dicen por ahí que el que no es comunista a los 20 años no tiene corazón pero el que es comunista a los 40 años entonces por ahí van los tiros bueno y el hecho de la ciudad colonial que resultó de esa experiencia para ti luego de los fulanos luego del corredor de la 27 ese bueno esa oportunidad de José Antonio Rodríguez y Víctor Víctor que supuso para Pavel pues mira supuso un compromiso un deseo de dar continuidad a una oportunidad que se me estaba dando y definitivamente pues aprovechamos que ese barco salpó y nos montamos en él y a partir de ahí la zona colonial fue testigo de mil y tantas noches y yo entiendo que a partir de ahí también pues empezó a contarse la historia mi historia propia antes de eso yo simplemente era un cantante que podía cantar canciones propias como canciones prestadas pero a partir de esa invitación y a partir de que se me abre la puerta en casa de teatro pues yo empecé a escribir mi propia historia pero entonces de ese Pavel que no era conocido ganó Casandra sin haber interpretado pero sin haber creado una canción pero sí conocido como intérprete claro ¿qué resultó? ¿qué hizo ese no el premio pero ese reconocimiento digno de los dominicanos y dominicanas en Pavel Núñez que entonces luego fue avanzando fue otra cosa fue algo diferente mejor dicho fue evolucionando esa es la palabra mira fue una gran sorpresa el yo ganar ese primer premio Casandra como revelación del año y la sorpresa estuvo en que yo no me daba cuenta que que los coronistas de arte me veían o sea me veían como algo bueno y válido como un tipo que estaba haciendo cosas que en ese tiempo eran doblar el timón hacia otro lado y entonces creo que esa apuesta a la vanguardia y y a los retros también porque yo venía con con toda esa influencia trova como tú dices en ese momento yo creo que había una efervescencia con eso y yo creo que muchas cosas conspiraron a favor y por eso ganamos nosotros ese premio y a partir de ahí pues ya paso a ser un artista más visible un artista con con cierta relevancia dentro de una dentro de una generación aunque todavía desconocido todavía con mucho camino por recorrer que todavía me falta muchísimo camino pero en ese momento imagínate estábamos antes del peaje todavía no habíamos pagado y bueno creo que a partir de ahí empezó un andar muy lento y yo creo que yo predije de alguna manera cómo iba a ser mi carrera desde ahí en adelante con mi primer disco porque se titula paso a paso mi primer disco y de ahí en adelante las cosas empezaron a suceder de esa manera Pablo ¿por qué aún mantienes la sencillez? no eres una persona difícil de 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 tener empatía por ejemplo tengo que reconocer que simplemente te escribí y tú respondiste tú no tienes una dificultad ¿por qué cómo mantienes la sencillez a pesar de que tú tienes que reconocer el nivel de artista internacional no nacional internacional que tú tienes? Mira yo creo que yo siempre siempre he planteado que la gente está equivocada en cuanto a un concepto y es que fíjate que mucha gente dice se volvió famoso y se le subieron los humos a la cabeza y ahora está arrogante y eso no funciona así eso no funciona así la esencia no cambia ¿entiendes? el que es de una forma siempre es de una forma el que es arrogante y el que es inaccesible siempre lo fue lo que pasa es que como no era famoso su arrogancia no era popular nadie sabía que es cierto o sea la fama lo único que es para que la gente entienda y por eso yo la veo como una compañera tan despreciable la fama es una lupa que ayuda a los demás a que vean y a que hagan escrutinio en ti y que vean el verdadero tú lo decía Charles Chaplin Charles Chaplin decía que el escenario era la verdadera radiografía del del individuo o sea que cuando tú es como que tú tomabas una placa cuando tú ves la placa que tú el esqueleto él decía que el escenario era eso que dejaba de manifiesto que tanta humanidad y que tanto ego tenía la persona que estaba sobre el escenario entonces yo creo que yo he construido también una carrera codeándome con gente que han sido mi cable a tierra o sea una persona como Freddy Ginebra no puede tener a su lado una persona que esté desconectada de la tierra una persona como Víctor Víctor o sea Antonio Rodríguez tampoco entonces yo creo que aves de diferentes plumajes no vuelan juntas o sea tú nunca vas a ver a un halcón volando con una paloma porque el halcón se va a comer a la paloma le va a hacer daño yo creo que de alguna manera ese vuelo de aves parecidas que yo emprendí a finales de los 90 al principio de los 2000 en casa de teatro se ha mantenido y por eso para mí es yo diría que no fácil porque no es algo que sea fácil o difícil sino que es fluido seguir siendo yo ya hablamos de la parte de lo que fue tu primera premiación reconocimiento lo que supuso para ti en esos años en esos años a ti te dio una situación bien difícil que a raíz de la situación de la crisis aquella cuál fue la situación que se dio si es posible comentarla y cómo cómo pudiste sobrellevarla bueno lo que sucedió fue que lo oro del del casandra que tú mencionaste de revelación del año yo al año siguiente me gano artista del año o sea fue algo lo que pasó conmigo fue un fenómeno yo podría decir que casi no existe que los trofeos te lo entreguen en la casa por lo regular tú tienes que salir a otras playas y llegar con triunfos a tu casa y decir mira yo soy bueno y válido pero a mí me pasó al revés a mí la gente me empezó a apoyar en mi pueblo y y por eso un día a una señora en un aeropuerto le contesté a una pregunta que ella me hizo ella me preguntó que que por qué mi carrera no se había hecho internacional rápido y yo le contesté que mi carrera se había hecho internacional en la medida que mis compatriotas se llevaban mi disco y así así son los dominicanos que me han llevado a otras latitudes entonces yo creo fielmente fielmente que que ese activismo obviamente hizo que pusieran los ojos en mí empresas y todo en esa época que se formó una empresa que luego mucho más tarde yo me enteré que era del grupo Baninter pero cuando a mí se me contrató para mí era una disquera yo no o sea yo era muy naif yo era feliz e indocumentado como dicen por ahí y y no no asociaba una cosa con otra ¿no? pero sí y cuando llega aquella debacle del gobierno de Hipólito donde todo se viene abajo y donde interviene en la banca en fin donde el grupo Baninter es asumido por incautación entonces todas las empresas de ese consorcio pasan a ser incautadas ¿qué pasa? que yo no era un bien de Baninter yo era simplemente una persona que escribía canciones y a mí se me encantó también la primera vez en la historia que yo veo que la poesía se cauta a mí un día un abogado que no recuerdo el nombre pero que en ese momento representaba al Estado me llaman a mi casa y me dicen que ya las canciones del disco paso a paso porque esas canciones no son mías yo no espérate espérate wow las canciones si son mías porque yo la escribí yo yo no recuerdo haber tenido ninguna coautoría con Hipólito o sea yo nunca me senté con Hipólito Mejía o sea como que las canciones son del Estado o sea así entonces yo tuve que darle una clase al tipo de lo que es el negocio porque yo tuve que empezar a explicarle que lo que era del Estado si era que lo estaban incautando era el máster del disco o sea pasiones porque como la costeó esa empresa pues ese máster pasaba a ser propiedad del Estado yo lo entiendo y yo entonces grababa mis canciones otra vez pues la cosa fue que no que el tipo se negó y me dijo que no que las canciones no eran mías que ya como ese disco había el productor ejecutivo de ese disco era un socio valiente pues entonces mis canciones también estaban incautadas una cosa inaudita porque lo que lo que se incauta siempre son los bienes tangibles o sea materiales o sea los muebles los edificios por primera vez en la historia se incautó la canción o sea yo pasé a ser un bien incautado como escritor insólito pero bueno la cosa es que yo caí en una depresión grandísima por eso porque yo no yo no podía cantar mis canciones o sea no yo no podía reproducirlas y eso obviamente imagínate tú eso es cortar el cortarle las manos a un pianista pierde hipólito creo que te quedaste pensando ahí no no ok bueno lo que pasa es que pierde la presidencia y en cambio de gobierno entonces a mí se me devuelve el derecho autoral un acto simbólico porque el derecho autoral era una confesión del tecnicismo tú no lo habías cedido exacto yo no lo había cedido en ningún momento yo no de hecho desde el 2000 para acá con el acuerdo que se hizo en el año 2000 entre todas las entidades autorales entiéndase BMI ASCAP SGAE son los grandes del mundo igual que las otras entidades que tienen que ver con eso se firmó un acuerdo donde yo no puedo ni siquiera yo puedo transferir mi derecho el derecho intelectual es intransferible y es autónomo claro lo que tú estás dando es una licencia para que tú puedas usar la obra pero el derecho intelectual yo no lo pierdo yo no pierdo es correcto es correcto el derecho más no mi derecho intelectual aquí obviamente se tomó el derecho intelectual luego yo me yo me enteré antes de que cambiara el gobierno y antes de que yo pudiera hacer todo que se pagó una deuda con mi disco o sea una persona que tenía una licencia para reproducirlos y vender parece que se le debía un dinero y le dijeron ah no mira ese muchacho está vendiendo muchos discos ahora hay una canción se llama te di todo el mundo está amargado ven pobre ahí entonces no cosas inauditas brother de verdad muy feo y y te voy a decir algo de verdad yo caí en una desesperanza muy grande de hecho mi hijo Ariel que ahora tiene 17 años estaba muy pequeño y yo pues nada era como que yo decía wow que voy a hacer yo ahora que dejé de trabajar en publicitarias que me estoy entregando a esto o sea yo me vi tú sabes que cuando uno se pone fatalista y yo me vi muy mal sí 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 claro escómicamente y todo entonces empecé a idear como te digo empecé a idear un proyecto como que yo dije bueno tengo que moverme de forma tal que pueda usar yo las canciones usando otros arreglos y precisamente mi compadre Rafa Payán le dije mira yo creo que como estamos tan mal económicamente no podemos hacer un disco o sea yo no tengo manera de reproducir mis canciones pero tampoco tengo para pagar un disco ahora mismo o sea yo no me puedo meter a un estudio porque no tengo y bueno ahí hablamos con Freddy Ginebra y yo le dije a Freddy Freddy mira yo no quiero perder la oportunidad de hacer un disco ahora mismo yo no necesito más nada que hacer un disco pues en el momento hicimos un disco en vivo que se llamó eh de vuelta hicimos ese disco que está de hecho en todas las plataformas virtuales con versiones y con arreglos muy diferentes a las de paso a paso y eso me permitió a mí no perder vigencia pero como quiera vuelvo y te reitero eso me propuso a mí una una debacle económica emocional muy grande y bueno cuando cambia el gobierno me devuelven todo yo me fui a una temporada a Nueva York obviamente para para poder subsistir claro y cuando vuelvo empiezo a hacer el disco Atlantis que es donde está el disco Atlantis para que lo recuerden es donde está viene gente que dice que no ha sido al frente las verdades que nunca se dicen y solo se sienten pero también era donde estaba y hubo un loco que de ti se enamoró que flotando en tu mirada se perdió que en la costa de tu boca recorrió cada minuto buscando meter un beso pero es también donde está las luces de la ciudad tu rostro en el cielo la mesa que me sirvió para escribirte todo esto Santiago de frente yo que te adoraba es leña que junto a ti me iluminaba y me dejaba sin aliento y mi pedo si me dejaba sin al habla con la cual te conquiste pero es también donde está para seguir mencionando canciones por honor he divulgado mi alma en mi canción y con mi sangre pintado de rojo al sol comenzado de cero para alcanzar me puedo le tiro besos al viento no en mi perdón y con los brazos abiertos hoy recobro lo que el viento te llevó lo que solo el rostro y así un manantial de canciones que que hizo que se produjera algo similar a lo que pasó con el disco Paso a Paso la gente empezó a engañar canciones y obviamente mira ahí me los ponen porque la que sí 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 exacto en esa época estaba la película esta El Último Samurai El Último Samurai y es por eso que escribo la canción Por Honor porque hay una escena en esa película que me marcó mucho muchísimo y fue la escena donde Tom Cruise le dando una paliza en el momento y él se para y se para y el tipo vuelve y le da y le da y yo venía yo que venía de toda esta debacle de toda de toda esta depresión pues esa escena me chocó me hizo llorar amargamente y de ahí sale la canción quiere decir que toda esa situación sacó esas canciones de las de las que hemos escuchado claro de Atlantis por ejemplo sacó todas las canciones que tienen que ver con Atlantis que es el disco que yo le dedico a mi hijo y que no pude sacar en el momento que él nació por eso la carátula de esa de yo saqué el disco tres años después de que él nació pero yo tenía planificado lanzarlo cuando él nació pero por cuestiones que ya expliqué pues no se pudo no nos faltó la intención pero sí el presupuesto entonces por eso el disco la portada Atlantis es la cara de Ariel cuando tenía tres meses entiendo y la portada soy yo con un perro similar pero mira cómo son las cosas a ver tiene que haberte ocurrido todo eso a nivel de injusticia la impotencia la frustración y que tú te deprimieras como lo hubiese hecho cualquier ser humano y mira todo lo hermoso que saca mira todo lo valioso que saca con ese con Atlantis sí yo siempre he dicho que nosotros los cantautores somos los sublimadores de dolores ¿entiendes? o sea nosotros estamos sí, sí, sí nosotros estamos llamados de alguna manera a sublimar el dolor de la gente el dolor colectivo y obviamente si curamos el dolor colectivo ¿cómo no vamos a curar el nuestro? entonces eso fue lo que yo hice yo 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 me pulgué vamos a decirlo así o sea un pulgante Atlantis fue algo que me me de de otra manera ¿no? o sea me rehizo y de ahí entonces vinieron los éxitos la gente empezó a recordar paso a paso como el éxito que fue empezaron los conciertos yo tenía con dos discos nada más un preparatorio amplísimo porque los dos discos se pegaron completos entonces eso a mí me me llenaba mucho ¿no? y y a partir de ahí pues las cosas empezaron a fluir hasta que llegó el 2007 y con mucho trabajo hicimos el Big Bang Núñez el número uno o sea la primera edición cuéntame 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 esa experiencia Pavel de la de la de la banda ¿cuál fue? o sea primero ¿cuál fue la motivación? y ¿qué te enseñó? ¿qué te enseñó? mira yo no quiero tampoco hacer de tu life una cosa de de lamentos pero para que tú veas no, no, no no, no pero escúchame algo Pavel yo creo que tú entiendas algo las experiencias de los seres humanos uno le llamara llamaríamos mala buenas pero todo lo importante es lo que se saca esa experiencia que tú acabas de contar de los años 2000 2001 2003 simplemente nos muestra un Pavel humano y nos muestra que así como te ha pasado a ti puede estarle pasando ahora mismo a cualquier otra persona o le ha pasado y sirva para refuerzo no para hacerte la víctima sino para que refuerce el el carácter o la situación de otra persona sí definitivamente pues mira para no cansarte el cuento mi carrera ha sido muy de altibajos aunque la gente no lo note yo siempre he sido constante la gente ha asumido como bueno y válido pero obviamente tras bastidores hay contratiempos hay hay cosas que suceden que no siempre reman a favor del proyecto y bueno en el 2006 yo voy a Nueva York contratado me voy con mi banda y estábamos tocando y bueno en esa época y siempre Nueva York siempre ha sido ciudad de nadie sobre todo en ese aspecto y el en ese aspecto pues decidió al final que no nos iba a pagar lo que habíamos acordado wow y y obviamente yo andaba con todos mis músicos era tanto así que nosotros íbamos a tocar el concierto y del concierto no íbamos para el aeropuerto porque porque no había hotel nada o sea una cosa de esas de esas y el tipo al final que atinó a decirme pues mira te voy a pagar tanto y tú decides un tiro en el pie o el dinero o sea a nivel de sí 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 o mira lo que tú haces o tú coges esto que es lo que hay o te damos un balazo también porque así es sí 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 y bueno yo terminé mi concierto tuve que hablar con los músicos decirle señores y me acuerdo como ahora que estaban había una publicidad muy grande en la ciudad de Nueva York con Michael Google sí entonces Michael Bublé tenía ese disco en promoción y estaba en vallas y yo llegué a la con esta decepción tan grande al al aeropuerto de Nueva York yo en FK y cuando me siento me siento al lado de iPhone mi hermano y baterista ¿no? que la gente conoce sí los otros estaban por ahí comprando unas cosas que tienen que comprar y yo estoy con con Guy y veo a este artista canadiense con una Big Band detrás cantando su canción y yo vi como esta performance y yo me quedé anonadado o sea te digo que yo de ese viaje venía a tirar la toalla a volver a la publicitaria en mi vida que que me dijera que me iba a dar un tiro con un pie tú sabes por no cumplirme un contrato claro día no esta vaina y me voy a meter eh a publicista pero Michael Bublé me saluda yo le dije a Guy Guy yo quiero oír mis canciones así y Guy me dijo vamos a darle eso yo se lo dije a Guy el si mal no recuerdo si la memoria no me falla el 22 de junio del 2006 y el 17 de noviembre del 2017 yo estaba con 32 músicos detrás y al frente de ese proyecto fue algo pero para que tú y de ahí en adelante las cosas empezaron a tomar otro color a fluir fue un antes y un después ese Big Bang me posicionó eh empezamos a hacer grandes cosas cada vez más grandes eh en el 2010 con mi disco El Tiempo del Viento el disco El Tiempo del Viento el disco El Tiempo del Viento está ahora que te vas ay, ay, ay si quédate esta vez no te vayas mi amor me voy contigo dime que un día me vas a hacerme sonreír bailando junto a mí esta cancionillo cantándote al ojito que ya no quedan más palabras para decirte que te quedes que no cruces esa puerta que es que es que no te me vayas no te me vayas más que ya no te quito hoy y siempre que no quédate de aquí pegada al corazón déjame de ti baila conmigo el está esa pero está también después de tanto tiempo esperando las fibras del corazón llegas poco a poco con tu encanto y alegas del espanto que ha dejado aquel dolor dolor que ya se va muriendo en el que se va muriendo de tu miedo ya se me daba el corazón amor dolor que tú me curas con tu risa trajiste más para mi prisa hoy somos tú fue un álbum de mucha satisfacción tanto que me hace merecedor de de una de mi primera Grammy en la categoría de mejor álbum de canta en mejor álbum de canta autores estábamos compitiendo imagínense ustedes que frecura la mía nada más y nada menos que con Silvio Rodríguez con Ruben Blades con Santiago Cruz y un servidor ganó Ruben Blades por el Drexler Santiago Cruz y yo Silvio no estaba presente obviamente nos paramos a por el pie porque a quien estaría a perder de Ruben Blades claro y y bueno de ahí en adelante pues la carrera empezó a tomar un giro de respeto diferente las puertas internacionales fueron abriendo empezaron a exponer en HBO latino el Big Bang Núñez luego después en Mega TV y por eso el Big Bang se gana en el 2013 un Emmy por mejor programa de contenido de música latina en televisión anglo y bueno a partir de ahí empezó la bola de nieve a crecer en otra dirección Pavel ha sido un personaje con resiliencia con experiencia de resiliencia que ha sabido responder a cada situación con la música y de la mejor manera aunque aunque la causa no haya sido la mejor para ti pero lo que ha sacado de cada una de ellas la del 2003 y luego con la del Big Bang son bendiciones que definitivamente asumo que tú eres una persona que ha sabido aprender a hacer a tener la actitud de por medio claro claro yo creo que el que no sabe dar gracias no sabe vivir y y yo entiendo que yo empecé temprano a dar gracias y por eso todavía estamos aquí creo que a eso se debe que tal que tal noche bohemia cual es la motivación bueno serenata dices tú ¿no? el disco de boleros bueno el disco de boleros pues es un proyecto que yo hago junto a Carlos Luis de gran guitarrista dominico cubano y y que te digo al final yo creo que el romanticismo es el mismo ayer y hoy lo que pasa es que cambian las palabras por modismo creo que antes al no existir el celular tú no podías utilizar un sinnúmero de términos que la virtualidad ha dejado como consecuencia entonces hacer ese disco de boleros para mí fue un reto grandísimo porque era ponerme los zapatos de los autores de los 50 y de los 40 interpretar todos esos boleros me hizo obviamente redescubrir la musicalidad que en mí habita ¿cómo te sientes más cómodo? ¿cuál es el tipo el el tipo de música el género con el que Pavel se siente más cómodo siendo Pavel? pues definitivamente en el cantautor en el tipo que plantea melodías sobre historias o sea ahí me encuentro mucho más cómodo mucho más pleno el tipo que que de repente se puede doblar y escribir una canción como sin que el mejor y no me daba cuenta que estaba yo apostando imposible y aunque sabía cuando tenía que irme le tenía mucho miedo a la caída más que lo que me esperaba no era aquel suelo que yo miraba y ahora soy libre y se escapó la tristeza cansada al verme reír y ya no hay calles que empiezo en ti yo por ti cargaba cruz por ti dejé de vivir y aquellas luces volvieron a mí guau 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 eh que tan fácil es para Pavel inspirarse que asume Pavel para inspiración mira yo creo que es tan fácil como que la musa le dé la gana porque la musa al igual que el derecho autoral es autónomo ella no avisa para llegar es como 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 cuando Silvio describe en 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 su canción compañera que es donde habla de la canción que él dice la canción es la amiga eh como dice déjame acordarme para decirte exactamente el momento la canción es la amiga que te arropa y también te desabriga la más clara guau pura la más verde y madura la más íntima la más indiscreta la canción te da todo aunque no te respeta se te entrega feliz cuando te vio la canción es la ola que te eleva y te hunde que te fragua lo mismo que te funde la canción compañera virginal y ramera la canción guau excelente eso es la canción o sea que yo no tengo jurisdicción sobre mi inspiración yo me dejo llevar pavel como ser humano que ha que ha supuesto este periodo de pandemia para pavel pues mira ha sido una búsqueda de respuestas muy arduas ha sido un examen muy minucioso del miedo que tiene uno de de estar con uno mismo pero yo entiendo que que esta pandemia más que de cuerpos es de de la emoción una pandemia emocional que ha golpeado a muchos de manera emocional y creo que de esto vamos a salir siendo mejores seres humanos definitivamente así como te digo esto a nivel social y tengo que aprovechar el momento para decir que me siento mal yo pertenezco a un gremio yo pertenezco yo pertenezco al entretenimiento el entretenimiento fue el primero en apagarse y va a ser el último en encenderse hay que tener en cuenta que llevamos tres meses de confinamiento y de esos tres meses el entretenimiento tiene cuatro porque un mes antes empezaron a hacerse agendas para entonces entrar en la etapa del confinamiento si es cierto yo tengo que decir hoy con dolor que yo no he oído ningún plan del estado donde se menciona a los artistas aquí hay artistas que tienen cuatro meses sin hacer absolutamente nada aquí hay músicos aquí hay personas que le iba muy bien económicamente en el arte que hoy por hoy son nuevos pobres ¿por qué? porque esta pandemia ha dejado como consecuencia la fábrica de nuevas miserias y entiendo que se nos está pidiendo a nosotros lo del entretenimiento que sigamos sonriendo y que sigamos brindándole a la gente alegría y yo no estoy en desacuerdo yo de hecho me he parado cada vez que se me ha pedido y he estado haciendo durante toda la pandemia live uno tras otro con el fin con el sacerdocio de que la gente reciba de uno lo que uno sabe hacer pero creo que parte del estado sería mucho pedir que el gremio artístico los actores los bailarines los cantantes salgan a dar la cara de una manera positiva si se han quedado sin gasolina si si se le ha arrebatado la fe de muchas formas entonces no quería dejar pasar el momento para decir que bien porque yo entiendo que sería quitarle la voz a un gremio que está esperando muchas respuestas y que no han sido dadas Pavel ¿de dónde te viene? ¿de dónde te nace? a propósito de eso que acabas de decir con toda la razón y el peso que tiene tu palabra y que tiene también lo que acabas de decir respecto a los hechos ¿de dónde te viene esa responsabilidad y esa conciencia ciudadana? pues me viene de de mi crianza mi abuela me decía que había muchas formas de de combatir la delincuencia y una de ellas era quitándole el hambre al ladrón y me llamaba mucho la atención eso wow y yo no entendía por qué ella decía eso y luego con los años me di cuenta que ese sentir colectivo que tenía esa mujer campesina era el sentir colectivo de un pueblo real ¿entiendes? porque ella decía con alfabetismo darle comida al ladrón pero si tú le buscas el significado profundo a eso es combatir un mal no importa cuál sea ella usó la palabra ladrón ella se refería ¿no? a a cualquier mal que la sociedad tenga y yo he preferido pensar que hay muchas formas de ser colectivo yo no me he querido quedar en el intento de ser colectivo yo siempre he pensado que si la música fuera un juego de gol de de goles perdón si fuera de goles partido de fútbol si fuera un partido de fútbol y nosotros tuviésemos que anotar goles pues el gol no es del jugador que mete el gol sino del equipo y creo que eso de muchas formas pues yo lo llevo a cabo cada día cada vez que se que se me hace posible puedes entender que crees que nuestro pueblo ha llegado a nivel de conciencia requerido o tú crees que todavía nos falta mucho bueno yo creo que a nosotros se nos ha negado como pueblo en muchas vías de acceso creo que hay mucha gente apostando a la desinformación y creo que hay mucha gente viviendo de la desinformación colectiva en la medida que que la gente ha empezado a instruirse pues fíjate que han empezado a develar cosas que antes aquí nos develaban la gente ya está empezando a tener voz y yo creo que si estamos muy lejos de tener una voz alta todavía estamos hablando bajito pero yo entiendo que sí que es posible yo entiendo que podemos ir por el camino de la educación formando y pintando un caminito que nos va a llevar obviamente a una luz colectiva como sociedad y donde vamos a ser plenos como sociedad una sociedad sana yo confío en ella yo creo que los dominicanos tenemos la capacidad de hacerlo alguien me refiere ahí de los que nos están siguiendo en Instagram que cantes y hoy sí yo sé quién es lo que pasa es que y yo no la puedo estar cantando mucho porque es una canción que yo tiré no ha salido entonces es parte de un es parte de un trópico yo si quisiera cantar la canción que yo estoy promocionando de ese álbum y hoy viene dentro de poco pero todavía no ha salido no pues tíralos entonces la otra vamos a tirar la que estamos promocionando que se llama y basta ya ok que es el consejo de un amigo a una mujer que viene de relaciones tóxicas y que no tiene fe para abrir las puertas y él entonces le dice de seguro es la primera vez que te han querido tanto te dicen lo que quieres oír te curan los espantos pero no te encuentras con todo ese amor siempre vuelves donde habita tu dolor y basta ya de cortar las alas de tener el olvido de mirar atrás habiendo más camino no es tu destino si no es por amor y basta ya te miro con los que precisan primaveras que no has nacido para quemarte en esa vera que existen quimeras en tu corazón y basta ya un pedacito excelente 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 por eso esa canción reza en un momento no le digas no al café deja que pase a tu casa suéltate el botón y el pelo que se note que algo pasa date chance de sentir ese calor no le restes universo a un nuevo amor wow wow y alguna inspiración especial de esa de esa canción no si supieras que es como un consejo imagínate que que el hombre sea una masa de gente y que la mujer sea otra es como algo genérico de un hombre amigo a una mujer amiga que la cual él está viendo que tiene esta tristeza esta imposibilidad de volver a amar y él simplemente como hombre le dice mira no todos somos así yo creo que hay otras opciones yo creo que tú puedes explorar otras opciones y y nace de nace de de o sea que es un consejo cantado un consejo cantado definitivamente fíjate y basta ya de cortar las alas que te dio el olvido de mirar atrás sabiendo más camino no des tu destino sino es por amor que hay mil otoños que precisan primaveras que no has nacido para quemarte en esa hoguera que existen quimeras en tu corazón es un poema bueno hicimos un merengue de eso pero si es un poema ahí disfrazado para ir finalizando esta entrevista que para mí ha resultado de verdad de mucho aprendizaje más allá de lo que yo tenía creía que íbamos más al hecho de la música y lo hemos disfrutado pero más que todo sobre sobre tu vida ahora que tú te quitaste el sombrero ¿qué supone para ti el uso del sombrero? pues es un retenedor de ideas ya que no soy calvo pues sirve para para que la idea no salga molando si te fuiste un romántico cuando muchacho o simplemente todo eso llegó con la experiencia de vida mira yo siempre fui un romántico realmente ahí se conectó un gran amigo mío de de adolescencia casi adultez el señor Onassis que no me deja mentir gracias yo siempre si está por ahí lo vi riéndose ahí está ahí está puede decir puede escribir si quiere que sí que él fue testigo de que yo siempre fui un soñador de de alto calibre o sea yo siempre tuve grandes sueños y y yo creo que todavía lo sigo siendo a lo mejor con con menos inocencia ¿no? porque uno va como como dice la misma canción compañera comenzamos felices a juntar cicatrices como como buenas señales de los años entonces yo creo que sí que hemos acumulado una cuanta cicatriz y que ya no tenemos la inocencia que tenía antes pero a pesar de no mantener esa inocencia sí mantengo los sueños y eso de alguna manera me lleva muy frecuentemente a mi niñez ¿tú crees a propósito de sueños tú crees que lo importante de los sueños es comenzar a caminar con ellos? pues no se queden en sueños yo creo que yo creo que yo creo que el tiempo de los sueños hay que respetarlo porque hay mucha gente que quiere ir de la mano de los sueños pero los sueños primero hay que o sea tú tienes que tenerlos para luego materializar yo creo que lo primero que debe existir es la proyección del sueño la gente cree que no pero uno puede decidir con qué soñar tú puedes ir proyectando porque es como dice Eduardo Ponce ese gran pensante español que murió hace poco él dice que la felicidad no es la antesala de la felicidad porque uno es feliz tan solo con pensar que va a ser si a ti te gusta la playa y tú dices mañana voy a la playa tú desde hoy estás disfrutando la playa sin embargo al dolor no nos antecede no uno no se antecede al dolor el trabajo llega y ya entiendes entonces yo creo que fabricando su felicidad más no su tristeza que bien a ver vamos a terminar con una canción que te venga a la mente la primera aunque sea una partecita de ella de esa que te la canta otra madrugada tan vacía como la anterior otra apuñalada por la espalda que trae más dolor otra cicatriz que se me hunde porque no está cerca viene la esperanza de que vuelves pero no regreses caminar agonizando porque duele saber que esto se está acabando el live señores se está acabando el live suenan ya otras campanas y el amor esta vez se niega a las mañanas siempre que se va una melodía llega otra canción vienen ganas malas de cantarlas trae tu nombre el sol una flor que habla a mi llamada porque trae cuadro ya me estoy cansado de encontrarte donde no te asoma y caminar agonizando 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 porque vuelves a mirar que esto se está acabando y el amor y el amor esta vez se niega las mañanas se niega las mañanas que esto se está acabando igual igual para mi de verdad que gracias por tu tiempo gracias por todas esas canciones que de verdad que yo mismo no esperaba tantas yo te dije ten la guitarra ahí a mano pero gracias de verdad por dedicar tiempo de familia tiempo de pandemia que uno está aprendiendo en sí mismo de verdad que de corazón esto usted no lo puede hacer en su casa usted sabe tiene que estar bajo supervisión de un profesional para hacer esto pero hace demasiado calor o sea que no pude esperar yo lo sé no yo lo sé yo lo sé gracias y gracias de corazón no no a ti la gracias a ti la gracias por las puertas y ventanas abiertas cuídate mucha suerte gracias